Día histórico en el balonmano profesional femenino. La liga francesa ampara a las jugadoras a la hora de quedarse embarazadas. La maternidad supone en muchos casos dificultades para las deportistas, ya que la gestación y la recuperación suponen un tiempo de parón deportivo. Guerreras como Bea Escribano o Alexandrina Barbosa son muestras patentes de que se puede volver al máximo nivel tras ser madre. Con el fin de profesionalizar este oficio, esperemos que el resto de ligas sigan el mismo camino. El alicantino Iván Montoya se consagra con tan sólo 22 años como el MVP del mes de febrero de la liga Sobal. Entre sus rivales por el premio al mejor jugador estaban Juan Castro del Puente Genil y Gonzalo Pérez Arce de la de Mar de León. En este mes, el pivote de la ciudad ostense ha conseguido 30 tantos en tan sólo 6 partidos, marcándole 9 goles a la de Mar de León. Actualmente es el máximo goleador del Huesca, tercero en a Sobal, con 82 goles esta temporada. Y a pesar de que él afirma no ser un pivote convencional por su altura, no lo hace nada mal. Para ver las declaraciones completas de Iván Montoya puedes hacerlo en las páginas oficiales de la liga Sobal. Nos movemos a Valladolid para hablar de Elena Cuadrado. La joven lateral seguirá hasta 2022 siendo uno de los pilares fundamentales en la defensa del balonmano aula, a lo que se suma su imparable finta. La palentina llegó al conjunto blanqueazul en la temporada 2017 y se ha establecido de gran manera sumando ya 42 goles en 13 partidos en lo que llevamos de competición liguera. Su entrenador, Miguel Ángel Peñas, expresaba su satisfacción por la renovación de una de las perlas del balonmano nacional. A su vez, Elena afirma que tanto el proyecto deportivo del club como el buen rollo fuera del 40 por 20 fueron factores determinantes a la hora de renovar. ¿Quién no quisiera tener la trayectoria de Rubén Marchand? El pivote de la de Mar de León ha pasado de jugar en el Manzanares y tener un valor de 3.000 euros a debutar con la selección española absoluta y lograr el bronce. Es un rara avis en el equipo nacional, ya que nunca pasó por las categorías inferiores de la selección. Quieres llegar, quieres trabajar para estar ahí, pero nunca piensas realmente que pueda llegar. Te das cuenta realmente de dónde puedes estar o de dónde estás cuando definitivamente te llega a esa llamada. En mi caso fue después de un entrenamiento aquí en León, me llamó el seleccionador Jordi y me dio la noticia de que estaba dentro. Y es que a los 20 años aún seguía jugando en el equipo de su pueblo con sus amigos, cuando recibió la llamada del balonmano Cuenca. A pesar de dar el salto al balonmano profesional hace pocos años, el castellano manchego cuenta con 64 goles en su cuenta personal. El Nantes ya le ha echado el ojo y en 2022 se añadirá a las filas del conjunto francés. Si deseas enterarte de todas las noticias del mundo del balonmano, como la nueva ley que ampara a las jugadoras a la hora de ser madres, el MVP de Iván Montoya, la renovación de Elena Cuadrado o la trayectoria de Rubén Marchand, puedes hacerlo en HA10 Televisión. Para ello tienes que acceder en www.ha10tv.es. VAS PIECE VAS PIECE VAS PIECE Gracias por ver el video.